¡Talita Cun! ¡Levántate niña! ¡Talita Cun! ¡Te ordena el señor! ¡Talita Cun! ¡Mi niña no duermas! ¡Que yo soy la vida y la resurrección! ¡Que yo soy la vida y la resurrección! ¡Ay no se llamaba el hombre! ¡Cómo lo voy a olvidar! Si entre todos esos hombres Lo podría yo encontrar Jefe de la sinagoga Cuando tu hija se enfermó Sin temor y sin demorar Recurriste al señor ¡Talita Cun! ¡Levántate niña! ¡Talita Cun! ¡Te ordena el señor! ¡Talita Cun! ¡Mi niña no duermas! ¡Que yo soy la vida y la resurrección! ¡Que yo soy la vida y la resurrección! ¡Talita Cun! ¡Mi hija tiene doce años! ¡De salud está muy mal! ¡Ven a casa te esperamos! ¡Tú Jesús la salvarás! ¡Justo fue en aquel momento! ¡Que un amigo le avisó! ¡No molestes al maestro! ¡Que tu hijita ya murió! ¡Talita Cun! ¡Levántate niña! ¡Talita Cun! ¡Te ordena el señor! ¡Talita Cun! ¡Mi niña no duermas! ¡Que yo soy la vida y la resurrección! ¡Que yo soy la vida y la resurrección! Jairo muy entristecido Ya no supo más qué hacer Y el señor compadecido Quiso hablarle solo a él No temas amigo mío Que a tu niña salvaré Créeme lo que te digo Yo la resucitaré ¡Talita Cun! ¡Levántate niña! ¡Talita Cun! ¡Te ordena el señor! ¡Talita Cun! ¡Mi niña no duermas! ¡Que yo soy la vida y la resurrección! ¡Que yo soy la vida y la resurrección! Al entrar a aquella casa El señor se adelantó No lloréis más por la niña Solo duerme no murió Acercándose hasta ella La niña de su mano De su mano la tomó Y diciendo dos palabras La niñita se salvó ¡Talita Cun! ¡Levántate niña! ¡Talita Cun! ¡Te ordena el señor! ¡Talita Cun! Mi niña no duermas ¡Que yo soy la vida y la resurrección! ¡Que yo soy la vida y la resurrección!